Antes de comenzar el vídeo, darle muchísimas gracias a Efe Vindas por esta donación. Feliz año nuevo, feliz año para ti, bueno y para todo el mundo. Saludos desde Costa Rica, pues un saludo desde España. Muchísimas gracias por el apoyo, os dejo chicos con el vídeo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Que bueno, ya sabéis que yo he estado de viaje, justo ahora he vuelto. Lo cual los vídeos que habéis visto estos días, pues obviamente no estaba por aquí. Eran vídeos ya grabados con anterioridad. Así que bueno, ahora que ya estoy por aquí, pues feliz año a todo el mundo. Y volvemos de nuevo a Tarkaña, ¿vale? De hecho esta noche estaremos en stream, que estos días ya sabéis que no he estado en stream. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, ¿vale? Vamos a reaccionar a una ranked, ¿vale? De el año 1. Bueno, no, ni siquiera es el año 1. Es el año 2, o sea, es el año 1, la Season 2. Porque está al fondo del bope, ¿vale? De cuando salieron Caveira y Capitao. Es una ranked bastante vieja. Y bueno, la verdad es que me hace ilusión reaccionar a ella para ver cómo era antiguamente el juego. Que ya han pasado muchos años desde esta Season. Así que vamos allá. Bueno, ya el menú. Estamos viendo que es muy diferente. Y bueno, mencionar también que esta es la Season creo que donde yo empecé a jugar a Rainbow Six. De forma muy casual. Pero esta fue, bueno, Rainbow Six Siege. Porque los anteriores los he jugado. Así que, bueno, también me va a traer esos recuerdos. Vamos allá. Voy a bajar un poco el volumen porque son, creo que unos alemanes. O no sé qué leches que están aquí hablando. Es una partida que he encontrado así viejuna. Y bueno, también vamos a ver un poquito cómo funcionaba. Bueno, como veis, antiguamente la gente se unía a la partida. Rollo que no era todo a la vez. Sino que se iba uniendo a la sala. Y ahí emparejaba. Recordad que las Rankeds antiguamente estaban en beta. ¿Vale? Y hoy en día parece que también, ¿eh? Pero bueno. Bueno, como veis. Secure Area. Asegurar la zona avión. Rankeds. Esto antiguamente se jugaba en Rankeds. Y como veis, Blackbird capitado Back. O sea, es la tercera. He dicho segunda season. Es la tercera, perdonad. Porque Blackbird y Back fueron. Back fue la primera. Blackbird la segunda. Capitó la tercera. O sea, es el Year One Season 3. Bueno, veis ahí el menú de personajes. Que la verdad es que es súper, súper, súper retro. Tienen skins. Que como veis, la skin de la SMG que se le veía al... Bueno, cuando se tenía SMG. Es la skin de la bandera de Inglaterra. Es una skin súper vieja. Que todavía se puede seguir consiguiendo. Y bueno, ahí están los portraits. Dios mío, mirad a Twitch. Por favor. ¿Qué es eso? Un poco horrible. Un poco horrible. Así que bueno, vamos a dar un poquito para adelante. Porque sí que era que tardaba en... En cargar... Ah, no. No tardaba en cargar. Es que antiguamente tardaba mucho en cargar. En plan, cada partida. Así que bueno, vamos allá. Asegurar la zona. O sea, que no es bombas. Acordaros, es avión. Como veis, la iluminación era un poco... Un poco oscura, ¿no? O sea, fijaros en esta esquina que oscura es. Ahí está Jägger. Se le veía el nombre. Cuando pasabas por encima, veías el nombre del jugador. Y el agente. Como si fuesen los compañeros ahora. Madre mía, el menú antiguo. Sinceramente, el menú antiguo... No estaba tan mal, ¿eh? Yo creo que se veía bastante claro. Y era bastante lógico. Hoy en día, yo creo que es más difícil entender el menú del tabulador. Que antiguamente. Valkyria, Smoke, Jägger, Castle. Y el último, a saber quién es. Movimiento de los drones parece como muy tosco. No sé, esa sensación me da. Bueno, ahí hemos visto un bug. Para que sepáis que bueno, que el juego seguía teniendo bugs a día de hoy. Cuatro minutos de ronda, ¿eh? Para una ranked. Ojo y ojo. Bueno, ¿está apuntando con las copetas a distancia? Madre mía, tú la... La SMG con Ako. Oh my god, ¿eh? La SMG con Ako. Que esto hay mucha gente que no lo sabía y que no lo ha visto. Fijaros qué despropósito. Intentar matar con esto a esa distancia. O tapeas o nada. O sea, brutal. Vamos allá. A ver, está jugando por cierto en PlayStation. ¿Vale? Para... Para también que lo sepáis por el tema gráfico y por cómo se ve. Y el fob y todo el rollo. Que sepáis que es play. Estaba esperando a ver si sale alguien a hacer respawn. Tres minutos veinte. Queda todavía de ranked. O sea, delante de las ranked se eran larguísimas. Sí, larguísimas. La verdad es que esto ha sido un muy buen cambio. Fijaros que van a coger la parte de arriba. Las trampillas reforzadas. No sé si os habéis fijado cómo está reforzada. Que es bastante diferente a cómo es ahora. Pero los refuerzos antes eran de otra forma. Y bueno, y se ve... Bueno, están jugando en... En oro. ¿Vale? No sé por qué le pide que la abra. Si ese sledge puede abrirlo con el martillo. Ahí lo abre con la escopeta. De todas formas. Fijaros cómo se quedaba antes la hatch abierta. Y lo he dicho. Están jugando en oro. ¿Vale? Ahora hablaremos de ello. ¡Oy va! ¡Oy va! Ahí está. Cazado. Madre mía. La escopeta esta siempre ha sido criminal. Desde la salida prácticamente. Es brutal. Vale. Y holdea tranquilamente. La hatch abierta. No sé si la ha dado. Arriba, fijaros, a la derecha también. Bueno, arriba en el centro. El Jägger muerto. Que sale con una X roja. Feísima, la verdad. Está mucho mejor ahora. No vamos a negarlo. No hay roamer, parece ser. Porque están aquí tranquilamente. Y bueno, lo he mencionado. Están en oro. O sea, que... Que saben jugar. Vaya, son... Saben jugar. Quiero decir, antiguamente era oro platino. Y... Y diamante. Del tirón. Y eran mucho menos rangos. Con lo cual, ser oro... Estaba bastante bien. Estaban... Son jugadores que están poniendo... Por encima de la media. Vaya. Así que bueno, vamos a ver pues... Gente que más o menos... El estilo de juego es bueno. También hay que decir que el juego lleva muchos años. Ahora mismo... Estos jugadores no son oro. O sea, si tú coges este gameplay ahora... No eres oro. En lo que van a ser el Rainbow Six ahora. Porque la gente ha perfeccionado mucho el estilo de juego. Es un juego que ya está muy trillado. Y aquí el juego estaba prácticamente recién sacado. O sea, no llevaba ni un año de lanzamiento. Con lo cual... También la habilidad. Los trucos. Todo, todo, todo. Estaba por descubrir todavía. Vaya, por perfeccionar. Así que no esperéis las mejores jugadoras del planeta. Vaya. Fijaros cómo se abría la hatch, eh. Con la escopeta. Qué horror. Vale, por ahí mata el smoke. Parece que ha matado a la Twitch. Horrible, eh. La feed de arriba. No me gusta nada. Está mucho mejor ahora. Eso sí. La vida vieja también. Con el circulito con el 100 y todo el rollo. Pero bueno, eso no hace tanto que lo cambiaron. La verdad. Pero vamos. Parece otro juego, eh. Parece que estás jugando otra cosa. O sea, sigue jodeando con la escopeta. Está cortando la rotación del pasillo. Bueno, también tened en cuenta que jugar un arranque en avión es complejo, eh. Es un mapa bastante complejo. Vale, cuidado. Tiene un mute. Has visto que se ha cruzado. Y claro, se asegura la zona. O sea, que es que los defensores tampoco tienen que menearse mucho. Eso está... Ah, no. Sí, está ahí tumbado. La posición de tumbado también era diferente. Ahí lo está viendo. Uy, uy, uy. Madre, madre. Nada. Lo engancha. O sea, daros cuenta. En lugar de tapearlo o matarlo desde lejos con la SMG, va con la escopeta a matarle. Dando la espalda al objetivo. O sea, que ya os digo que la habilidad no es la mejor del mundo. No son los mejores jugadores del planeta. Pero bueno, estará bien. Oh, chaval. Vaya tortón, eh. Pues la SMG ahí, holdeando bastante bien. Va a abrir el termite. A ver si le da antes de morir. Fijaos también, acordaos que los cadáveres se qued... Oh, iba a mala suerte, eh. Ahí los cadáveres se quedaban, eh. Que eso es una cosa que a día de hoy sigo llorando por ello. Me parece que da mucha información. Y molaba un montón, eh. Bueno, ragueando el guiri. Para variar. Madre mía. La MPX, eh. Cómo se movía. ¿Habéis visto cómo se movía la... La mirilla. Vamos a darle un poquito para adelante. Para tampoco estar viendo todos los menuses. Que con haber visto el de principio... Bueno, ya está de defensa. Yo creo que lo tenemos visto. Fijaros. Rook con deployable shield, ¿vale? Con escudo desplegable. Que recuerdos. Rook con escudo desplegable. Anda que no hacía yo spots y trucos con eso, eh. Vale, cogen. Y ahí va. Ahí están los chalequitos. Bueno, Rook con la AKO clásica. Esto no es tan raro de ver porque al final... Bueno, Rook a día de hoy tiene la 2, la por 2, ¿no? Rook es 6. Rook es la que tiene... Es el que tiene... La por 1. Madre mía, el texto, eh. Más grande y... No lo lees. El símbolo de abajo a la izquierda, de los chalecos. Son muchas cositas, eh. Que han cambiado. No hay impactos. Vale, fíjate. Se están pidiendo para hacer rotación. Pero claro, Rook no tiene impactos. Yager no tiene tampoco nada. Bueno, a día de hoy tampoco tienes que tener... Bueno, tiene la escopeta. Le pide que nos refuerce ahí. No sé por qué. Alguna estrategia la tendrán en mente, eh. Eso está bien. El Capkan... No sé si lo llegaremos a ver. Pero es el Capkan viejo. El que solo tenía 3... Bueno, mira, qué posición, eh. Como sabe, aquí, nuestro amigo. El Capkan es el Capkan viejo. Se va a poner ahí el escudo. De hecho, mira, ya ha matado con un Capkan. No había acordado. Es que eran 3 Capcans y mataba de una. Y solo podías poner uno por puerta, ¿no? Creo recordar. O no. Ojo, pero ya no me acuerdo. Creo que solo se podía poner uno por puerta. No me acuerdo, eh. De verdad que no me acuerdo ahora mismo. Estoy intentando pensar. Juraría que sí. No sé si podías poner a lo mejor uno por puerta, pero uno en cada lado. Creo que no. Que solo uno por puerta y ya. Pero no recuerdo bien. Bueno, nuestro amigo, como vemos, es bastante holdeador, eh. Nos ha tocado un arranque de un tío que holdea. Uy, por ahí viene el Blood Bear. Blood Bear estaba rotísimo. Ahí está. Le está dando en el escudo. Fijaros, como 3 hits en el escudo le habrá dado. Con el pin. Madre mía, eh. Cuando disparas no se ve nada. Anda, mira. Te habéis sabido que lo has dejado injureado. Esto no me acordaba yo de eso. Cuidado el drone de Twitch por ahí. El drone de Twitch, recordemos que pegaba 10 de vida. Tenía, creo que 15 Tarsers o algo así. No se ve un pijo, eh. Daos cuenta que no se ve nada. Es que el juego, la gente dice, ojalá Rainbow Six Antiguo o tal, no sé qué. En algunas cosas sí, pero en iluminación y cómo se ve, madre de Dios. Qué mal se veía antes el juego, eh. De oscuro, gráficamente no ha cambiado mucho. Porque sigue teniendo el mismo motográfico. Que yo es algo que a día de hoy, la verdad me gustaría que cambiasen. Porque sí que verá que el motográfico ya es un poco... Venga, mira los bullet holes, eh. Podría haberlos aprovechado, porque eso llevaba... Eso, vamos, era meta absoluto. Fijaros la maderita, cómo se quedaba antes de despellejada, que no se veía bien. Madre mía, es que asegurar la zona en Ranked, es que locura, eh. Jugaba un Rook muy ancla, eh. Un Rook muy Rook. Yo cuando jugaba Rook en estas seasons iba corriendo por el mapa. Solo queda el Thermite. Y otro más, que no saben quién es. Ahí sigue holdeando. Entonces lo dicho, bueno, que la iluminación era, vamos, terrible. Cierra la Ash y el Thermite. No parece, a ver. Vamos a darle un poquito adelante, porque no... Bueno, agujeros de culatazo, igual. Fijaros, yo no... Bueno, sí que verá que en consola siempre se ha jugado más pausado. Pero fijaros qué calmados y qué quietos están todos. En plan... En... A día de hoy, joder, cuando es un 4 por un 5 paus, está la gente loca intentando buscar la kill. A esto es a lo que yo me refiero sobre todo con habilidad. Que antiguamente la gente era como más tranquila, menos agresiva. Me da la sensación. También es verdad que en consola, por lo general, se es menos agresivo que en PC. Le dice que se quite, que lo va a matar. Joder, es que... Madre, te ponía el nombre, eh, cuando piqueaba. O sea, si piquea el Thermite puedes ver... Vamos, le puedes ver hasta el blanco de los ojos. Eso era una locura, eh. Cuidado que se les lía. Fallece también Valky. Estaba injured. O sea, hacia por ahí a uno. Fijaros el recoil, eh. O sea, el real arma no tiene recoil, pero visualmente sí que tiene. Madre. Vamos, ahí está. Fijaros el menú, eh. Qué chulo. 162 de ping que va uno. Qué buena. Vale, vamos a ver... Va a seguir jugando a Sledge. Estaría guay que rotase un poquito de personajes. Pero sí, parece que va a jugar a Sledge otra vez. Vale, la fase de drones nos la vamos a saltar porque no tienen tampoco mucho misterio. Es que claro, son... Es que son muchas, es que son... Son súper largas las rondas, eh. No sé por qué eran tan largas. No tiene sentido, eh. O sea, casual puedo entenderlo, pero... Rankets? No sé, demasiado tiempo, ¿no? Para un ataque. ¿Dónde está apuntando? Fijaros, es que está bastante bien porque está, bueno, está el tema ahí droneando y él le está cubriendo por si le hacen algún run out, o sea, que más o menos, es lo que os digo, juegan más o menos con la estrategia. Sí, 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 sí. O sea, lleva el Thermite y al... Y al Thatcher. A la pareja. Claro, pensad que aquí no había Ivana, eh. O sea, si se me abriría Thermite... Se acabó. Ya nadie más puede abrir. No hay Ace, no hay Ivana, no hay nada, no hay ningún hard bridge. Nada, nada, fuera. Claro, también es verdad que se jugaba más pausado porque si las rondas son tan largas puedes jugar más pausado. Hoy en día hay que jugar un poco más agresivo. Hay que coger las salas más rápido porque no... No puedes tardarme 30 segundos en ir barriendo cada sala. Te quedas sin tiempo, claro. Yo pienso ahora mismo en Café Domstoyeski. Uf. No, no piquea por ahí. Pienso ahora y es como... Uf, no... Es que no puedes tardar en coger piano un minuto y medio porque te quedas sin ronda. No puedes luego ya coger baño, ni blancas, ni fumadores, ni nada. Pero claro, antiguamente era todo más pausadito. Fijaros, ahí está el Thatcher muerto. Pero los cadáveres debería de volver, eh. Por lo menos ser una opción seleccionable. Yo había veces que cuando jugabas con Giri, si no dan info, depende de cómo estuviese el cuerpo caído, si estaba de lado, por la espalda... ¿Sabes? Depende de cómo estaba el muerto en el suelo, sabías desde dónde le podrían haber disparado. Para tú saber más o menos dónde puede estar ubicado el enemigo. Vamos, yo antiguamente sacaba así las posiciones de los enemigos. Depende de cómo cayas el cadáver de tu colega, sabías dónde le habían impactado. Aún no... ¡Uuuh! No sé, verdad, los trabeos antes eran súper típicos. Ahí va el Black Bear, que es que estaba roto. Yo no sé cómo no jugaba a todo el mundo Black Bear. Qué locura, eh. Siempre mata primero al... No sé por qué. Porque da igual un poco el orden, ¿no? Dice que primero mate al enemigo. Pero da igual. O sea, bueno, puede dar algo más de info, pero... Tampoco... Ahí está. Es que fijaos, el Black Bear era... Ahí va, ha injureado. Al fondo. Ahí. Está muy mal posicionado. ¡Qué táctico! Es que me parece que va como súper lento el juego. Ahí va, estaba injure. ¿Por qué piqué a injureado? Hay uno en ahí. ¡Vumito! ¡Ay, me ha tirado mala piña! ¡Buah! ¿Cómo entran ahí? Se mete, se mete. Nada, se muere. ¡Buah! De smoke en asegurar la zona, ¿eh? ¡Qué locura! Claro, ¿cómo entras? Es que asegurar la zona... Por eso yo creo que lo sacaron de ranked. O sea, literalmente se hace un 3 vs 1 sin tener que piquear. Porque tira los humos y ya está. ¡Qué locura, eh! A ver la defensa. Va a volver a jugar Rook. Joder, este tío podría jugar algo más, que no fuese todo el rato Rook. Bueno, acordaros que antiguamente solo tenías dos refuerzos. Es verdad. Ahora que lo veo reforzar. Solo podías poner dos refuerzos y todo el equipo solo podía poner dos refuerzos. No eran refuerzos colectivos, como son ahora. No estaban... Colectivizados. Los refuerzos. Vale, parece que refuerzan todo. Claro, no abren rotaciones ni nada. A no ser bombas. ¿Para qué? Se pone aquí el escudo. Vamos a dar un poco para adelante porque como las rondas son tan largas. Ahí. Ah, bueno, y antiguamente los escudos podías ponerlos donde te sale ese del pie. No había mucha... Vale, se murió el... El colega y le están detectando. Hay un dron, pero no sabe dónde. Ah, míralo. Ahí está el dronecillo, ¿por qué no lo rompe? Sube la Valkyria, la van a pillar. Claro, si hubiese roto el dron. Tira C4. Nada. Buah, es que esta posis es un poco mala, ¿eh? Por eso de ahí arriba. Aquí es cuando se echa de menos a Zami. Porque pones ahí una Akiba y ahí está. Que claro, a día de hoy el juego... O sea, asegurar la zona. Si aún hay algunos mapas no se podrían jugar. Es que habrían posiciones muy fuertes con los personajes que hay. No, no es un dron. Yo también pensaba que era un dron eso. Ah, mira, ahí está. Dos drones. Acordarse también si hay Twitch, que Twitch solo tenía los drones Tazer. No tenía drones normales. Dejarse de la atleta. No te quitará de ahí. Dejarse de la atleta. O sea, uno tiene más que hacer... ¡Eh, lo he visto! Madre mía, el Blackbird no lo que aguantaba. Es que a mí me pica un Blackbird de estos... Es que como matas a ese tío, macho. Que tiene un escudo indestructible. Era una locura, ¿eh? Yo me acuerdo cuando jugaba el juego... En esta época... las cámaras de Valkyrie fuera jugaba con mi hermano madre mía y le encantaba hablar ver a mi hermano porque estaba rotísimo que recuerdos al final es que han pasado muchos años han pasado muchos muchos años desde que salió el juego que demonios es eso esos cachos que han salido volando mira dan la info sin poner pin lo cual está bastante bastante bien y al final cada la info lo pinea y ahí está lo mata la cámara de Valkyrie en la calle estaba rota estaba muy 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 rota la verdad detecta aquí al Thermite le avisa de que le van a intentar abrir y Blackberry y Thermite lo tiene un poco difícil porque les han bricheado ahí ya se pueden meter a asegurar le ponen el pin rojo que no deberían ahora mismo como se veían las cámaras de Valkyrie también claro no se ven así va a buscar la cámara de Valkyrie al Blood Bear claro chao se queda sin info el menú de cámaras bueno lo estoy tapando un poco con el 2.0 con la cámara web pero más o menos es el viejo que salen arriba unos puntitos y demás joder miran mucho cámaras esto ya no se hace la gente ya no mira cámaras cuando está muerta no cazan a la Valkyrie está ragueando muchísimo bueno queda Capkan que aún puede matarse a alguno con sus trampas aunque no era muy habitual que Capkan matase porque es que se veían mucho antiguamente sus gadgets ahora mismo yo creo que están bastante fuertes yo no sé si en algún momento NF harán al Capkan y le volverán otra vez a poner el láser porque es que es un canteo lo poco que se ven las trampas ahora mismo 12 segundos 11 pero claro la ronda puede ser infinita 7 segundos buf que mala posi tiene ahí el mute pues da la en la cabeza que buena claro veis está dentro de punto y no acaba la ronda no sé por qué miráis ahí ya está lo mata el el Capkan no sé por qué miráis ahí el mute tiene que estar a la derecha el objetivo está asegurándose ah mira estaba ahí vale van a la siguiente ronda vamos a ver cómo lo ejecutan uy hay frost ahí está le hacen un spawn kill no le piquea a pesar de saber dónde está no os cuenta eso ahora mismo vamos ese Jager estaba a día de hoy está muerto se hace eso en las rankings de hoy y lo dicho se puede quedar claro es que se va a quedar aquí media hora holdeando porque es que con el tiempo que hay pueden holdear durante media hora fijaos hasta aquí entran al objetivo casi dos minutos en la calle ya por fin entran bueno ahí está claymores claymores que por cierto creo que de salida no existían si no me falla la memoria no habían claymores o si habían creo que había solo una plan no tenías dos claymores solo una creo recordar no me hagáis mucho caso con esto joder la smg como se menea le curan y el termite le refraguea que buena pero que pausadito es que yo estoy viendo el gameplay es tan pausado madre mía el blabber que se ha muerto oh que buena la smg es que era destructora veis los cadáveres le dan mucho a mi es que me parece que los cadáveres tendrían que de verdad es que dan mucho ambiental el blabber ahí muerto con el termite el jagger aquí tirado al fondo el mute o lo que fuese eso el black frost se muere el compi tacher también se muere madre mía se están quejando de que ha flanqueado el movimiento también era diferente de los agentes al estar agachados y demás ahora no se ve así bueno seguro que también os pasa pero y la cámara de muerte antigua que tampoco me has dicho nada de cuando te mataban que me pasa seguro que a vosotros os pasa también cuando me veis que yo cuando veo Rainbow Six me apetece jugar Rainbow Six ahora estoy viendo esto y me apetece echarme un arranque joder pero bueno esta noche esta noche esto lo estaréis viendo bueno lo estáis viendo pero si veis los vídeos de salida ya sabéis que es a las 4 de la tarde pero esta noche estaremos por aquí dándole chicha que seguramente por cierto si me seguís en instagram yo creo que hoy avisaré por instagram así que podéis me seguís en insta pues os enteráis más de estas cosas y de los sorteos y demás que hacemos que muchas veces solo los promociono por redes sociales no los promociono por youtube entonces también os interesa mi instagram mi twitter todas mis redes son igual que el nombre en youtube don mewell ya sabéis aunque con que pongáis mewell os suelo salir por ahí por redes 30 segundos contra un 1 vs 2 lo tiene un poco difícil madre mía los alambres viejos esos a ver si luego los pisan porque creo que son los alambres estos que te retenían durante 7 siglos claro smoke no tienen en cuenta que hay smoke nunca que aparte dices bueno es que hay muchos agentes pero es que antiguamente no habían tantos agentes la probabilidad de que se pavosea smoke es casi de un 50% está muy raro lo enganchó madre mía no se ve una mierda o sea tiene 5 segundos claro como no tiene que plantar le da tiempo a recargar y a meterse ay que no es ahí el objetivo yo pensé que era ahí también pavo yo creo que se pensaba lo mismo que yo y vuelve a jugar rook joder hubiese estado bien en el gameplay es que no he encontrado mucho gameplay viejo pero hubiese estado bien que hubiese jugado a otros agentes la verdad pero bueno es que ya os digo que no oye que pasa aquí que no me va a ver internet yo os digo que tampoco ay que se me ha bajado la calidad de todo tampoco hay mucho donde elegir vaya que no han conseguido encontrar mucho gameplay viejo de rainbow six sobre todo de rank y a un nivel que no sea un cobre 73 ¿sabes? entonces bueno dentro de lo que cabe está bastante bien bueno el símbolo de los chalecos antiguos esto es match point vamos a ver si se meten en prórroga o si por el contrario se van al pocito y pierden elo que no sé si estará grabado como se perdía elo antiguamente salen un poco para adelante porque estos ya sabéis que hasta que entran con la de tiempo que hay y este señor es que juega muy pausado está bien que juegue pausado algunas rondas pero todas colega aunque bueno también es verdad que este tío está jugando a su rollo yo creo que nunca esperaría que alguien como yo le reaccionara pero bueno ahí está el escudito para setarse y buscar el ángulo me acuerdo que te podías subir a esa cama y coger un poquito de altura que estaba bastante fuerte es que mirad como jugaba encerrado bueno como se jugaba antiguamente encerrado en punto con barricadas escudos con jagger que antiguamente el jagger estaba bastante fuerte el multe por supuesto sin escopeta lo están jugando a pesar de estar en un elo relativamente alto y bueno el sledge lo está jugando a la escopeta y smg pero claro es que antiguamente se jugaba mucho sledge así porque teniendo la smg los refuerzos no sé si os fijáis aunque se ve un poco mal se ve que son diferentes también mira ahí está el ángulo que os he dicho a ver si lo hace no no lo hace mira lo con toda la calma hoy en día estamos en el minuto 2 de ronda y estás haciendo eso igual te huela en el cráneo también que las cosas se ponían mucho más lentos era como todo mucho más lento vamos a ver les tiran thatcher les abren acordaos que antiguamente no habían baneos así que thatcher estaba abierto siempre decapitado les bridgean todo está la valkia y debería liarla madre 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 ahí ha matado uno ahí matan al nos ha muerto se murió también el compi que tenía al lado antes como que las balas hacían menos daño madre mía el glass madre mía está un poco encerrado por ayuda al jagger nada el jagger se muere es que le pueden matar por la espalda lo tiene a la derecha imposible les han abierto el ojete a ver el mute buena bueno eso de ahí ya no se mueve o sea que madre mía este tío es un poco malo están asegurando el objetivo tiene que entrar no pues pierde me ataca un poco ver a la gente jugar así pero bueno a ver si se ve como era el glass antiguamente míralo mira como era el glass antes dios perro bueno pues ahí está la animación final que también era desde muy cerca con esa iluminación vieja para esto si queda bien la iluminación antigua pero en game horrible esa máscara también es viejuna a ver si se ve lo del elo ah bueno tenías lo del rematch abajo los desafíos madre mía tú los desafíos estos antiguos tenía comprado el año porque tenía 5 desafíos en lugar de 3 los rangos que se ven ahí que ahora mismo claro los rangos no está bueno pues bastante bastante curioso espero que os haya gustado este reaccionado viendo esta partida tan vieja de Rainbow Six y lo dicho chicos nos vemos esta noche en directo chao chao